Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me encanta saludarnos con la información del arte, la cultura y el entretenimiento. Hoy en nuestro postre hablaremos del Festival Miradas Medellín 2024, que este año trabaja bajo el lema Reconocernos para Saber lo que Somos. Ya comenzó el Festival Miradas Medellín 2024, este año está bajo el concepto Reconocernos para Saber lo que Somos. Un evento que celebra el talento, la creatividad y la diversidad cultural de nuestra ciudad. Del 20 al 24 de noviembre los invitamos a participar en este encuentro que trasciende lo artístico para posicionarse como un motor del desarrollo económico y social. Con tres componentes esenciales, festival, encuentro y mercado. Miradas Medellín es el espacio ideal para disfrutar de proyecciones únicas, fortalecer redes y explorar oportunidades en la industria audiovisual. La programación incluye más de 70 actividades con entrada libre en el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Canal Parque Telemedellín, la bodega con fama y los espacios de exhibición en lugares del Valle de Aburrá, entre los que están la presentación de más de 50 cortometrajes y largometrajes locales. Vamos a tener más de 50 proyecciones con películas iberoamericanas, nacionales y locales y gracias a una alianza con el área metropolitana, esas películas locales no son solamente de Medellín sino también del Valle de Aburrá. Tenemos así todo un evento, una semana alrededor del cine y las artes audiovisuales, donde además podremos disfrutar de cine expandido y unas proyecciones no solamente en salas de cine como las salas de Confama, Procinal, el Colomboamericano, sino también de equipamientos culturales propios de la Secretaría y otros lugares de exhibición alternativa. La programación del festival y los eventos la puede consultar a través de las redes arroba cultura.med, arroba Cinemateca Medellín y arroba Filmedellín. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.